que lo que mi gente aquí eres de ángel y sean bienvenidos a un nuevo vídeo mi gente en este vídeo estamos calificando flow pero al final pasó algo que ustedes no se imaginan encontrar una guardería y creo que era que cuida la guardería esa misma pasó algo raro no voy decir lo que pasó yo te saben porque ustedes se quedan hasta el final y lo vean así que dejen su like y suscríbase para más vídeos así vamos a llamar mientras aparecimos un lugar y yo tengo la suerte de en todos los lugares que yo llego encontramos una calva yo no sé si la vida es real voy a morir con una calva mi mujer se va a quedar calma o no sé qué va a pasar con la calva pero en todo lo vamos a ponerse una calva like por cada vez que yo dije calva calva o que miente ya después vamos a calva en realidad lo que le vamos a dar un 3 de 10 la que está aquí adentro no la le va a atracar desde que aquí en brujay venga un flow así como el mío piensan que uno viene a una otra cajita por uno lo que anda en realidad en hacer su diligencia allá veo una casita de campaña que está fuera tú pues que llames y pensamos un gato que había tirado de esa casa pero déjame seguir la vez cuando es que va porque a lo que es que lo que es para dentro o entramos que yo soy yo para a mí en descuérdense aquí ahora x de atletico se cura para quien está lo que era ese de que la mamá y es el chamaquito de que ya lo está despertando que vaya para la escuela de noche ay dios mío el flow de ya está 0 de 10 porque tiene demasiado maquillaje pinta labio y el chamaquito un chamaquito normal al chamaquito lo vamos con 9 y es por el dorito al dorito la moda un 9 el dorito oye porque no entraste a la casa dije reclamándole anda para la vaina diamos se jodió el menor se unió va y me voy a ver dónde va que a ver hay chamaquito de venón ahora ande para vaina va que hay ahora que mira me conoce creo que me conoce anda para vaina no fue a mí que me dijo así no fue a mí fue a él el chamaquito se llama ángel todos los ángeles son insoportables ya tú sabes este chamaquito se ve que jode pico bueno acabo de encontrar una guardería vamos de por aquí adentro una tal profesora pinky que lo que pero pinky pero pinky déjenme entrar pinky pero que una guardería que está más vacía que que los botellones de mi casa creo que va que hay la pinky viene la pinky para mí caramba ay 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 pinky yo tengo una idea mi gente yo tengo una idea ustedes saben yo estoy atrevido que creo que puede funcionar dejen su like y voy a hacer mi idea ya dejaron que le hay vamos a la idea ok mi gente acabamos de encoger no así no pasa como niño a ver si no dejan entre esta guardería ella tiene que dan entrar ya no puede ser tan mala déjame decir a veces me entra quiero que la salud es a ver como oye que si la voy a robar de talos camin profe usted cree porque yo tengo esta cadenita y hay pero te me deje la barba no me van a creer vamos a darle con esa que yo lo que quiero decir que estudiar a ver si me deje entrar aquí estoy yo dándole labia la maestra tú sabes aquí hablando de vainita pero ella ni caso me hace me trató como un perro mente vámonos de aquí que esta guardería no sirve salgamos huyendo de esta disparate pero antes de irme voy a hacer un desorden mi gente dejen su like y suscríbase para más videos así y comenten que más quieren que hagamos aquí o si quieren que no vuelva a jugar bruja y ven comenten que jugamos así que vamos allá